El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero, lo mejor vino después Y tantos se apachurraron, que se casaron al mes Y tantos se apachurraron, que se casaron al mes Se compraron una casa, sin saber lo que pasaba Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos Quecatón y Gonzalete, te pelaban bien bonito Tres fantasmas, quecatón y Gonzalete, es fantasmas Tres fantasmas ¡Tres fantasmas! Este es el cuento Pataclaun en el Amor 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 Empecemos ahora Hace muchos años, en una tierra lejana Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de los dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti Pero a ti, nadie te amará como te amaba yo Porque tú eres bonita Tenía un don de gente Un don de gente Muy inteligente Ingresó la primera Es el alma de las fiestas Porque tú eres mi cocha pechocha ¿Qué cocha dijo mi cocha? ¿Qué cocha dijo mi cocha? Oye, estaba un poquito cocha Cocha Es caracho Mi salchipapita ¿Qué? ¿Rompió la dieta? Está un poquito gorda ¿No estaré en bolero? De hecho Es Sentir de verdad Sí, mami Es sentir, sentir Cuando veo al trasluto Esos ojos lindos Tú y yo, mi amor Porque desde el primer momento en que te vi Supe que el mundo era para los dos Mi vida, mi bien Porque así es como tenemos que estar Tú y yo Nuestros cuerpos juntitos Pegaditos de al diente Pasión para gozar Ven, mi amor Si tu mente llevaré al paraíso Alentén Calla, bigotón Bigote Pelo que cubre el labio superior En forma de línea horizontal Más gruesa por el medio Que por los extremos Y que sirve como adorno Esta bellosidad carnosa Va a enriquecer a miembros del sexo masculino Con las siguientes cualidades Virtudes, propiedades o características Virilidad Madurez Seguridad Poderoso magnetismo Sensualidad Carisma Atracción Hombría Hombría El fin de semana Está de llegada Me pongo una mini Bien ajustada Carmín en los labios Y una blusa escotada Espero no volver hasta la madrugada Me siento en la barra con una cerveza Y empiezo a mirar por toda la pieza Los del bigotito ya están aquí Y sé que están esperándome a mí Por fin Me vio uno de ellos No pueden negar que son bellos No pueden negar que son bellos ¿Eres tú el dulce ideal que yo soñé? Estoy segura que ya estoy en su mente Es lindo saber que ese bigote no miente Una canción suave me sacó a bailar Y yo sentía que me iba a desmayar Supone que no debo hablar con extraños Eres tú el príncipe azul que yo soñé Me acerca su bigote y lentamente me acaricia Esto es increíble Es una delicia Después de varias horas de estar así Me dijo Esto no puede quedar así Vamos a tu departamento a terminar con este tormento Camión, camión, pick up Bigote Una vez llegados allí Le dije ¿Qué vas a pensar de mí? Me dijo No, es momento de hablar Ha llegado la hora de actuar Ay no, por ahí no Usted perdone No fue mi intención asustar No me asusté Es solo que ustedes son Bigote Es solo que ustedes son Bigote Camión, pick up, bote ¿Se tiró sobre mí? Con delicadeza Y yo rodé por toda la pieza No me toques las costillas Que me haces cosquillas Cuando todo pasó Yo quería conversar Pero el cansado Bigotes no paró de roncar Duérmete mi niño Duérmete mi amor Duérmete bigotes En mi corazón Muy tempranito preparé Puro, puro, puro amor No te causa ningún dolor Son remedio para el corazón Con un bigote es mucho mejor Se casaron Y vivieron felices Para siempre Amar es dar sin pedir nada a cambio ¿Qué huevón? Amar es recibir el golpe Y aprender a poner la otra mejilla Toma mientras Amar a Dios Sobre todas las mozas Amar es comprar en Juan El amor no está en todas partes Está en Juan ¿Dónde? No entendí El amor no está en todas partes Está en Juan ¿Vamos? No tengo que ponerme Hipocresía en Sprite Debidamente envasada y homogenizada Plágrimas de plástico Pa' como ver al novio Servicio telefónico De amor a domicilio En Importance tenemos rencor, empate Tus penas importadas te las llevan hasta el carro Nuevos catálogos de perdones y disculpas Amor, diet, amor, light Tiene su botica, también confesionario Torteos y regalos y limpios urinarios Todo lindo, todo suave Juan es el point En Juan encuentras a la gente que amas Todo práctico y amable Juan es el point Don't be down, be Juan ¿Y qué cositas tenemos en Juan? ¿Y qué cositas tenemos en Juan? A, M, O, E Aunque me acusen de ser Que no madure Porque el amor a mí me aburre Y todo eso no perdure Si tú lo tienes Que te dure Queríamos decirles con toda claridad Que no queden más dudas Ni respuestas sin dar Que no vengan después a decirnos quizás Que no les advertimos sobre esta realidad Que te dure Eso sí, con mucho cariño Con mucho respeto Y con mucho A, M, O, E A, M, O, E A, M, O, E El amor es un sol Un rayito de luz Una bola de nieve Un granito con pus Un cepito chancado Una muela picada Y aunque parezca tonto Todo es de ser A, M, O, E Este show ya llegó a su fin Algunos dirán que por fin Ahí les va la moraleja El amor es una lenteja Cuando iba a la misa Cuando iba a rezar Cuando la iglesia me hacía vomitar Buscaba la respuesta a mi pregunta existencial Ampliaba horizontes para saber que hay más allá Y San Pedro no entiende Que no es tan fácil esto de vivir Que no es tan fácil esperar hasta morir No, 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 no Por supuesto que no A, M, O, E Oye, otra vez Cállense Este show ya llegó a su fin Algunos dirán que por fin Allí les va la moraleja El amor es una lenteja Ve, cha, 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 cha A, m, o, rr A, m, o, rr A, m, o, rr A, m, o, rr Enamore, enamortiza tus penas Pando en el altar a dos o tres Los que dirán que el amor Si va a cambiar el amor Enamore, enamortiza tus penas Pando en el altar a dos o tres Los que dirán que el amor Si va a cambiar el amor Enamore, enamortiza tus penas Pando en el altar a dos o tres Los que dirán que el amor Si va a cambiar el amor A, m, o, rr A, m, o, rr A, m, o, rr El término de la señal Anunciará las 20 horas Dieciséis minutos Treinta y cinco segundos Atención 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 Esto No es un simulacro Repito No es un simulacro A todos los detenidos En sobrevivir A esta hecatombre cotidiana Se les recomienda Evacúe ordenadamente Repito Evacúe ordenadamente No se atropegue Al fondo hay sitio Siga la flecha Que no funda el pánico Hay orden de disparar Esto No es un simulacro Repito No es Oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Está como a pegar una... Lova, lo baja Ya no hay tiempo Ah, ya Baja dentro de una hora, ¿ve? Ja, 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 ja Atención Avanzo, peruco, la pelota Patea el arco ¡Colí! ¡Peruano! Anulado ¡Chaz! ¡Oh, este lobo! ¡Tamaale! ¡Tamaale! ¡Ay, feñique, mañí! ¡Azul, la madre, blanca, déjeme! Tengo ñuña, tengo cancha ¿Qué me vas a comprar, mamá? Dame una coke Ya, mamá Yo quiero Sprite ¿Cuál? Oye, Ibringles Uy, ¿qué será eso? ¡Ay, señálamelo pues, papá! Quiero popcorn ¿Me da some brownie? ¿Una cajetía de huesola? Brownie de chocolate ¿Tengo a love short? ¿Tienes escocho? ¡Ay, no, esto es la mercadería, papá! ¡Ay, papá, short, short! ¡Condón! ¡Oy, Richard! ¡Oye, este gringo loco! ¡RICHAR! ¡Es the spirit of the USA! ¡All right, cutts! ¡Me can get up a wick and above! ¡Come on, flight, come on, flight! ¡Ya, you know I'm so cronically, plus one of my kind! ¡Ay, get up a wick and above! ¡YEAH! ¡Me levanto en la mañana y si me afeito es con gilet! ¡Con mi rolón y mi aftershave! ¡Pongo mi look en perfecto shape! ¡Panelette! ¡Y con fakes! ¡Pásame el gacho, Ray! ¡No quieres kiwicha! ¡Milquito Light 43! ¡Fight! ¡Bajo en calorías! ¡Y cincholesterol! ¡Embasado en Nueva Zenaida! ¡Coco mi bath! ¡Pago con money! ¡Prendo mi walkback! ¡Con cara bien funny! ¡Supo en Wilson! ¡Bajo en Shell! ¡Me baja por favor! ¡Me baja por favor! ¡Supo en時 a todos y nosotras! ¡Pepsi, cola, credit card! ¡New York! ¡New York! Opi, Reebok y Krim Cracker Opi, Reebok y Krim Cracker Rollerblade, Dolce, Chica Rollerblade, Dolce, Chica Tú eres mi Barbie Tú eres mi Ken Vamos a ver el Sunset Together Y ese es Bird of the USA I gotta play for me No, Bob no es Bob, Bob es a woman What? Wait, 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 who's the coach? Who's the playing? It doesn't wait The playing are the girl, I don't get the money money The boy got the girl, I don't get the bet to mine The playing are the suyo world, coming at the money The playing are the core, I don't get the truth or the smart It's a gringo, baby Get it up, get it up, they got the bull, bull Rack the man, I gave me a blow Say hey, hey, ho Everybody, fuck the coach, yeah It's the Bird of the USA Canto rock, canto heavy Y a mi me canta el Happy Betty He, man, she, rats, undercut Sandy, bro, superman Wonder Woman, Betty, boo Scooby-Doo-Bee-Doo-Bee-Doo Si te mueres por hablar inglés Solo tienes que mover los pies Yeah Poema a mi ciudad Yo tengo una ciudad Más linda que ninguna Basurita por aquí Basurita por allá Con mi escobita, vita Yo limpio a su mugrecita Horrible, oye Cuando me baño con mi tacita Cuando me alumbro con mi velita Cuando me rompe mis orecitas Con el ruido de tus bombitas Eso es bomba, huevón No la de anoche Veo claramente como se transluce la violencia cotidiana A través de su existencia A mi no me me esas Oye, muchachito de la hierra Joven aún A mi háblame de frente Mírame cara a cara Y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Huevón ¿Cómo te quedó el ojo debajo de la ceja? Ahora defiéndete, pues ¿En cuartetas, le parece? ¿En la teta de quién? No, que cuartetas Le canto unas cuartetas A ver, pues, ¿qué sabes hacer? La cantata de Gerardo Esta es la historia de Gerardo Mendoza Un hombre cuya desgracia Fue la desgracia de todo su pueblo Vivía en una ciudad Donde todos lo querían Lo cuidaba su mamá Y lo bañaba su tía Cuando Gerardo nació Nacieron todas las flores Los vecinos le decían Gerardo de mis amores Era una ciudad armónica Con tanta tranquilidad Que la pobreza era insólita Y falta de urbanidad Frejoles como sandías Tomates como melones Y los que aquí se morían Fallecían por glotones Con las puertas siempre abiertas Nuestras casas se quedaban Pues los únicos ladrones Corazones se robaban El cobrador te pagaba Si subías a un tranvía No había noche ni día Que la gente no gozara Toma esta polquita Vamos a bailar Hay que aprovechar la prosperidad Toma esta polquita Vamos a bailar Que no dura siempre La felicidad La, 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 la 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 Chucha, perdón Gerardo llegó a este mundo Lo sano Lozano Lozagante Él era... Primero en el parvulario, modelo universitario Llegó a cajero del Banco de la Nación ¿Cómo es que acabaste en esto si pagabas tus impuestos? ¿Por qué tanta maravilla se transformó? Se transformó Y es que Gerardo, como todo el mundo, tenía un defecto Un pequeño defecto, minúsculo, ínfimo, insignificante Un defectito que lo llevó a la locura Soñaba con una ciudad que tuviera... Que tuviera... ¡Ordén y limpieza! Ante ustedes... Gerardo Mendoza Jr. El caos es la clave de mi transformación No soporto el desorden que campea en la región No hay semáforo que aguante tanta congestión Hay violencia en los hogares como en la... Televisión Yo soy el monstruo terror de la ciudad Mañoso y morboso y ferozmente voraz Aplasto instituciones, me cago en la moral Me trago a los obispos con todo y catedral Y un colegio de monjas Un convoy militar Un convoy militar El relleno sanitario Y el famoso... Boulevard ¡Ja, ja, ja, ja! Me preparo un menestrón 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 De ministros en sesión En sesión En sesión Un congreso arrebozado Senadores, diputados Bien atente a los gerentes A la crema empresarial Aderezo dirigentes En sancocho sindical Como casi todo prudo Con un poquito de sal La burocracia estatal La élite intelectual La prensa internacional El registro electoral El estadio nacional A toditos me los trago Con violencia... Estructural Se lo traga, se lo traga Se lo traga, se lo traga Con violencia estructural Se lo traga, se lo traga Con violencia estructural ¡Ja, ja, ja! Oye mami Llegó la hora de combate ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Feliciano! ¡Ole! Toca bonito que me como tu guitarra ¡Ajá! Se lo traga Se lo, se lo, yo me trago a los abuelos Se lo traga Y cualquier reclamo a ventanilla cuatro Se lo traga Se lo traga Un delicioso sufle de intelectuales Se lo traga Y de segundo a todos los dirigentes sindicales Se lo traga Y para postre una cómoda de curitas parroquiales Se lo traga ¡A tomar! ¡Agárrense! ¡Que con todo voy a acabar! Estremecida por largas noches de oscuridad La ciudad contempla los rastros nefastos de tanta maldad Presa de angustia y con la cara mustia de tanto llorar Por este sujeto bandido perdido hambriento animal Engendro de tus enterañas Torcido de tanta maña Más peludo que una araña Adscrito al mal Con tu pérdida intención De saqueo y destrucción Descarriado de la ley y la razón Oye monstruo no seas malo O no te comas a mi hermano Que mi madre lo ha parido con dolor Ya me hace, ¿ah? Este Gerardo Mendoza se ofusca por poca cosa Si eso le pasa a cualquiera No hay que volverse una fiera No te equiverses el limpio mensaje de mi canción No te emociones que así se empieza a perder la razón Yo ya no quiero hacer el ridículo, por favor Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Da la vuelta al cassette al escuchar el arpa de Peter Pan Y los gemidos de campanita ¡Horrible, oye! Dale Y no hay vacantes, vuelvo mañana Oiga, usted ha estado fumando algo, ¿no? Nunca lo ha hecho Ni lo volveré a hacer Ya, 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 ya A ver cómo arreglamos ¿Cómo es? ¡Richards! ¡Ya te chancaron, confonazo! ¡Abre la boca! ¡Mira, come tuña, cancha, cachanga! ¡Respira, pues, papacho! Yo me voy de esta ciudad Porque apesta mucho acá Por eso me voy de aquí Porque huele mucho a mí El derribo de esta avioneta Esa es mi patria de aquí No me voy de aquí Tengo mi velita aquí Tengo mi velita aquí como mi langoy No me voy No, no, no No me voy Yeah, yeah, yeah No me voy 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 Ok Yo me voy Yo me voy de esta ciudad Porque apesta mucho acá Por eso me voy de aquí Porque huele mucho a mí Sí De la hacienda mis tamales Yo traía pa' vender Pero los municipales Correteaban Oiga usted Tiene que mostrar la nalga Si es que quiere trabajar Me pusieron un minifalda Y como esclava meña Yo me voy de esta ciudad Yo aquí ya no quiero na' Na, 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 na No me voy No me voy No me voy No me voy Andando por las calles Gustava se frustrará Y en cada esquina un niño Siempre listo esperará No me voy No me voy No me voy No me voy Como el cuento de salir de esta pobreza Rezándole a la iglesia Tanto curas y mojitas Los santos y beatitas Tanta culpa y pecado Yo me voy pa' otro lado Tanta culpa y pecado Yo me voy pa' otro lado Esta es mi patria, de aquí no me voy Aquí tengo mi velita, aquí como mi velito Y no me voy, no, 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 no me voy No, 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 colaboro con los tomos Guardo plata en mi colchón, no me voy Ok Tu ventana tiene más que tu edificio guachimán Tu manija tiene láser, tu puerta electricidad Un lindo para la ICER te regaló mamá Papito y su pistola te dan seguridad Nos salimos por la noche y la familia aumentará No me voy, no me voy No, 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 no Ya no lloras más, caudal de mi caño Sucio, seco y sediento Me tenés todo el año Ya no herrines, líneas ni llamadas Luz que apagas, luz Que más caro pagas Sabrosa y nutritiva es la comida en mi ciudad Ceviche con huevo frito Tu ambulante te dará Como el cólera y la peste a mí no me hacen ningún mal Lo que no mata es gorda Con sabor muy nacional Por eso no, no Me voy de esta ciudad, no ¿Y qué tenemos de menú? Chaco, chagrecita, monguito, yoyunquito Torreca con patita, bacalao y champainita Chupite, guianilla y estrofado de cabeza Pobres en sus alzas con camotes y cerveza Para el postre y la bajada Flanko, gelatina, rampañote con mecocha Más amorra, camotillo y machacado de mebrillo Más atoñate, gato, leche, tigre y manzanilla El moliente bien ardiente y su agua y nada de azar Por eso no, no Me voy de esta ciudad, no Me voy Porque amo a mi patria Voy a crecer, aprender, estudiar Voy a New York Es mi papá el que me manda Para labrarme un futuro mejor Allá voy Manhattan Si todos nos unimos, haremos patria Solo es por eso que voy Si todos nos unimos, haremos patria Hay que tomar el avión Pongo mi grano de arena Pero eso sí en New York Te miran en la calle Que te agarran en el bus Te pasan la manita Y te dicen Todo eso viene gratis Mi patria, mi Perú No me voy No me voy No me voy Aquí tienes a la empleada Que te alaba tu pasor No me voy No, 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 no Ok Su atención Pasajeros con destino a Scaldberry Road Sirvanse a abordar el vuelo 3521 Puerta 16 Él me dijo que me amaba Y por eso yo atraqué Me dejó embarazada Y se fue horrible, oye En el décimo juzgado Ventilaron la cuestión Volverás encadenado Llevo aquí tu extradición ¿Qué será eso, oye? Disculpen la demora Ha fallado un motor Eso me pasa por usar un condón Galletitas y carajelos Aguardan en recepción Sigo tus pasos por la pensión Yo me voy La jueza espera su cognición Yo me voy Si no te portas irás a prisión Malo, 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 malo No, sí, no, sí, no, sí No, sí, no, sí, no, sí Algunos dicen yo me voy De aquí Otros no me voy Por ese lado dicen que sí, sí Por aquí no, no Alguien decidió No, sí, no, sí, no, sí, no, sí No, sí, no, sí, no, sí Si al extranjero voy a ir a sufrir A extrañar amor A extrañar amor Que me pongan el vacilón aquí Y voy al interior Esa es la cuestión No, sí, no, sí, no, sí, no, sí No, sí, no, sí, no, sí Es de mi Kunami City, mi Town Y aquí no me voy Me está esperando mi lomo salvao Tiene mucho down Tiene pata clown ¡Hey! 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 ¡Tiene pata clown! ¡Oe! ¡Pásame el papel! ¡Buenas! ¡Malas! ¡Más o menos! ¡Más menos que más! ¡Más rollo que gana! ¡Más pierdes que ganas! ¡Hola! ¡Amigo espectador! ¡Amigo conductor! ¡Amigo motor! ¡Amigo peor! ¡Amigo oidor! ¡Amigo escuchasta! ¡Amigo videasta! ¡Amigo canasta! ¡Amigo subasta! ¡Amigo ya basta! ¡Hoy contamos con la grata presencia de... ¡Insomnio! ¡Confusión! ¡Ansiedad! ¡Fantasía! ¡Ia-ía! ¡Manía! ¡Fía! ¡Rejuicio! ¡Antejuicio! ¡Taras! ¡Complejos! ¡Vicios! ¡Espejos! ¡Humano! 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 ¡Mabú! Si tú quieres perder peso, quiero todo rollo eliminar No a la parte aunque tenga aderezo, pues estoy con agua de azar Azar, 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 azar Tengo todo el mundo encima, a mi tía con estrés Y por si esto fuera poco, mi hermanita con el mes Me empujaron de la foto y poniendo mucho empeño El gallo de mierda canta justo cuando me entra el sueño Hoy me ha llegado una carta rebosante de pasión Pero ¿saben quién la manda? Mi vecino maricón Prosiguiendo la rutina, entre penas y desvelos Solo escucho a los abuelos haciéndolo en la cocina Y a mí me viven meciendo, puede que, quizás, tal vez Siempre me pasa lo mismo, nunca llego a fin de mes ¡Au! Al fin en mi dormitorio, bailando la soledad ¿Quién ha dicho que a esta edad los rollos son un jolgorio? Doy mil vueltas rebotando y cuando me tiro a dormir En mi cama hay una gorda que me quiere seducir El piso se está moviendo El piso se está moviendo No se caigan pantalones Tengo un granito en la axila Necesito vacaciones Una palta, un rollo, un peso El agarre con Raquel Quiero pararme del trono Que alguien alcance el papel A este cóctel enrollado Échenle una chatterro Tengo todo el mundo encima Pero está bajo control Bajo control Bajo control Tengo todo el mundo encima ¿Con quién estás soñando? ¿Estás sudando? ¿Qué estaban haciendo? No, no, amor, yo no fui ¿Fue T.T.? Pégala, pégala, que ya fue ¿La quieres? ¿Ya lo hicieron? ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, ¿dónde fueron? ¿Cuánto le pagaste? ¿A qué dedica el tiempo libre? Quiero decirte algo ¿Sabes? Andate si quieres Y que te perdone Dios Vete despacito Yo me quedo con tu adiós Y el volvo Si tú te vas Yo tendré que flagelarme Me incendiaré Aunque trates de apagarme Me rayaré Me rayaré Cual que siento Pantesano Me apuñalaré En la noche Y por la espalda Apuñala Quiero aplastar Y te extraño Y te extraño Vida mía Mi lucero Mi tormento Mi agonía Uy, 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 uy Uy, 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 Un balón, un balón, un balón, un balón Si tú quieres perder peso y todo rollo eliminar No alapanta aunque tenga aderezo, whisky con agua grasada ¡Hora! ¡Hora! ¡La una! ¡Corre pa' tu casa! ¡La una! ¡La tiza! ¡Corre pa' tu casa! ¡La una! ¡Por la mamita! ¡Eres solo hay una! ¡Por la mamita! ¡Eres solo hay otra! ¡Otra por el papito! ¡Eres el coche susado, malto! ¡Ay qué rico! ¡Kiko! ¡Mmm! ¡Y cómo le va! ¡Cata blue, blue, blue! ¡Cata blue, blue, blue! ¡Hola! ¡Púrate! ¡Por favor! ¿Qué parte me toca? ¡Ahí la resalta, la resalta! ¿Te compré este resaltador? ¡Para los míos! Ok, grabando Así, hemos llegado hoy al final de una de las más importantes etapas de nuestras vidas Quedan atrás todos estos años de compartir experiencias y descubrimientos Esperanzas y frustraciones Divorcios y casamientos Besos y moretones Oye, hay agüita, 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 se me dio ayer Pero esto no es una despedida Porque en el fondo de nuestros corazones Siempre llevaremos el grato recuerdo de cada uno de nosotros Porque siempre estará presente nuestro ánimo La imagen viva de nuestras ilusiones Recordándonos amorosamente la importancia de nuestro destino Oye, no me escucho A mi todavía sube un poco, me tengo que gritar creo ¡El futuro nos espera! ¡Enfrentémoslo con la fuerza que nos otorga el mensaje trascendental de la doctrina! ¡Rollis, Messi, Baltaclolis! ¡No es más que un hasta luego! ¡No es más que un breve adiós! ¡Muy pronto volveremos con...! Chucha nos quedó corto Pataclown en Acapulco Pataclown encantado Pataclown al huevo Pataclown de nuevo Te juro que es la última semana Pataclown en el espacio Pataclown Night Fever Con nuestras ocurrencias te robaremos el corazón Pataclown en el Grammy Pataclown en el Oscar Pataclown en el Julio Pataclown en Agosto Son para comérselos Son para comerciales Pataclown ecológico No dañamos la capa de ozono Pataclown de Safari Ah, y ahora con su tarjeta Pataclay Pataclown gratinado Pataclown en el baño de María Somos políglotas ¡Te vemos Ruc! A la cama con Pataclown Pataclown en tu bodega favorita Con 50% de los cuantos Pataclown en sus bodas de oro De best of Pataclown Y ya no te copies Pataclown en Clave Morse Pataclown con dos de azúcar Rompiendo los esquemas Ah, loquito eres Pataclown en el Congreso Pataclown en el Verano Pataclown de Gala Horóscopo Pataclown Pataclown en Estéreo Pataclown en Estérea Muy pronto con hijitos Pataclown Junior Pataclown antes de Cristo Pataclown después Pataclown forever Tocaremos la puerta de tu casa La respuesta correcta es... Radio Pataclown Toma tu premio Gracias Lindos consejitos Pataclown Este cassette acompáñalo con... Arroz Papas fritas Racobín Nicomita Ballarín Cienfuegos Échale todas las cremas Ideal para escucharlo en... Tu reunión Tu fiesta de quince Tu velorio Tu parrillada bailable Debajo del agua En el camping Tu matrimonio Cuando no hay nides Cierre de negocios Cierre del papa Actividad extracurricular En el cielo La carretera Sin toca toca Con tus novias En el sauna Y en cualquier clase de tipo de ágape Etcétera 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 Celia Te espéna El 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 Este Te Lo El El Gracias por ver el video.